Deuteronomio 33 1. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. 2. Dijo, ha venido Yahvé del Sinaí. Para ellos desde Seir se ha levantado, ha iluminado desde el monte Parán. Con él las miríadas de Cades, ley de fuego en su diestra para ellos. 3. Tú que amas a los antepasados, todos los santos están en tu mano. 4. Y ellos, postrados a tus pies, cargados están de tus palabras. 4. Una ley nos señaló Moisés herencia de la asamblea de Jacob. 5. Hubo un rey en Yesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo, todas juntas las tribus de Israel. 6. Viva Rubén y nunca muera, aunque sean pocos sus nombres. 7. Para Judá dijo esto, escucha, Yahvé, la voz de Judá y guíale hacia su pueblo. 8. Sus manos le defenderán y tú serás su auxilio contra sus enemigos. 8. Para Leví dijo, dale a Leví tu surim y tu stumim al hombre de tu agrado, a quien probaste el masá, con quien querellaste en las aguas de Merida. 9. El que dijo de su padre y de su madre, no los he visto el que no reconoce a sus hermanos y a sus hijos ignora. 9. Pues guardan tu palabra, y tu alianza observan. 10. Ellos enseñan tus normas a Jacob y tu ley a Israel. 10. Ofrecen incienso ante tu rostro, y perfecto sacrificio en tu altar. 11. Bendice, Yahvé, su vigor, y acepta la obra de sus manos. 11. Rompe los lomos a sus adversarios y a sus enemigos, que no se levanten. 12. Para Benjamín dijo, querido de Yahvé, en seguro reposa junto a él. 12. Todos los días le protege, y entre sus hombros mora. 13. Para José dijo, su tierra es bendita de Yahvé. 13. Para él lo mejor de los cielos, el rocío y del abismo que reposa abajo. 14. Lo mejor de los frutos del sol, de lo que brota a cada luna. 15. Las primicias de los montes antiguos, lo mejor de los collados eternos. 16. Lo mejor de la tierra y cuanto contiene, y el favor del que mora en la zarza. 15. Caiga sobre la cabeza de José, sobre la frente del elegido entre sus hermanos. 17. Primogénito del toro, a él la gloria, cuernos de búfalo sus cuernos. 16. Con ellos acornea a los pueblos todos juntos hasta los confines de la tierra. 17. Tales son las miríadas de Efraín, tales los millares de manases. 18. Para Sabulón dijo, regocíjate, Sabulón, en tus empresas, y tú, Isaacar, en tus tiendas. 19. Convocarás a los pueblos en el monte, ofrecerán sacrificios de justicia, pues gustarán la abundancia de los mares y los tesoros ocultos en la arena. 20. Para Gad dijo, bendito el que ensanchó a Gad. 20. Echado está como leona. Ha desgarrado un brazo, y hasta una cabeza. 21. Se quedó con las primicias, pues allí la porción de jefe le estaba reservada, y ha venido a la cabeza del pueblo. 21. Ha cumplido la justicia de Yahvé, y sus juicios con Israel. 22. Para Dan dijo, Dan es un cachorro de león, que se lanza desde Bazán. 23. Para Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favor, colmado de la bendición de Yahvé, oeste y mediodía son su posesión. 24. Para Ser dijo, bendito a ser entre los hijos. Sea el favorito entre sus hermanos, y bañe su pie en aceite. 25. Sea tu ser rojo de hierro y de bronce, y tu fuerza tan larga como tus días. 26. Nadie como el dios de Yesurún. Que cabalga los cielos en tu auxilio, y las nubes, en su majestad. 27. El dios de antaño es tu refugio, estás debajo de los brazos eternos. Él expulsa ante ti al enemigo, y dice, destruye. 28. Israel mora en seguro. La fuente de Jacob aparte brota para un país de trigo y vino. Hasta sus cielos el rocío destilan. 29. Dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por Yahvé, cuyo escudo es tu auxilio, cuya espada es tu esplendor. Tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú hollarás sus espaldas. Tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú, pueblo salvado por Yahvé, cuyo escudo es tu auxilio, 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 cuyo escudo es tu auxilio. Tus enemigos tratarán de engañarte, cuyo escudo es tu auxilio, cuyo escudo es tu auxilio.